¡Buenos días, mis pequeños! ¡Buenos días, profe Rami! ¡Buenos días, Paulita! A ver, aquí me falta saludar. Ahora voy a saludar uno por uno. Hola, Leonel. Hola, Bianquita. Hola, Dilan. Hola, Mateo. Hola, Paulita Camila. Hola, buenos días, profe. Hola, Inoa. Hola, Marito. Hola, Daís. Hola, Eric. Hola, Camilita. Hola, Ámbar y Dilan. Hola, Ani. Y hola, Liam. Ya están saludados todos. Muy bien. Listo. Ahora, mire. Mire cómo va a ser. Ponga la pelota en sus pies. Mire. ¿Se acuerda usted de los saltos de conejito? Pero va a ser con la pelota en los pies, sin que se le caiga. Adelante. Y se da la vuelta. Mire. Sin que se le caiga. Vamos. A ver. Le veo. Entre sus pies. Entre sus pies. Vamos. Uno. Dale, dale. Dale, Mateito. Dale. Trabaja. Vamos. Eso, eso. Muy bien. Dese la vuelta. Vamos. ¿Qué fue, Inoa? Trabájelo, trabajelo. Vamos. Muy bien. Muy bien. Siga, 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 siga. Eso. Perfecto. Perfecto. Vamos, vamos. Esa es. ¿Qué fue, Bianquis? Dale. Vamos. Yo cuento. Diez saltitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Perfecto. Muy bien. Otra vez. Diez más. Diez más. Pongan los pies. Pongan los pies. Tres. Dos. Uno. Ahora. Uno. Dos. Tres. ¿Qué fue, Bianchi? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. Otra vez, otra vez, otra vez. Última. Ponga entre los pies. A la una. A las dos. Ahora. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dale. Ocho. Nueve. Diez. Ah. Muy bien. Muy bien. Ahora. Ya usted logró eso. Ahora quiero que lo ponga en las rodillas. Mire cómo yo lo hago. Jorge, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con la mamá de Ani. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Disculpe, profe. Me dice Ani que usted me estaba llamando. No. No les he llamado a las mamás. Ay, sí. Solo prenda la cámara para poder trabajar nada más. Ya, profe. Y de la evaluación. Disculpe. Ya les voy a tomar rueguito. Estoy haciendo el calentamiento. Ya. Muy amable, profe. Disculpe. Gracias. Listo. Vamos. A ver. Pondrá la pantalla lista para que le pueda ver yo en la pantalla a la niña, por favor. Listo. Todos, chiquitos. Con la pelota en las rodillas. Mire. A ver. Y ahora saltitos más grandes de cangurito. Salte. A ver. Por un lado. Por otro lado. Para arriba y para abajo. Dale. A ver. Vamos. ¿Cómo van esos saltitos de cangurito? ¿Cómo van esos saltitos de cangurito? ¿Cómo van esos saltitos de cangurito? Eso. Eso. Vaya. Trae la pelota. Por aquí. Por allá. Vaya. Vaya. Eso. Dale, Ainoa. Vamos. Siga, 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 siga. Más atrás. Que no se caiga. Que no se caiga. Le cuento. Diez saltos. Diez saltos. Tres, dos, una hora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Liam. No estás trabajando. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dale, Mateo. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Abigail. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Qué fue? ¿Qué no salta? ¿Qué fue que no salta? Vamos. La pelota entre las rodillas. La pelota entre las rodillas. Tres, dos. Ahora, dele. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ok. Vamos a hacer un repasito todos. Dos para tomarles la prueba, mis amigos, que faltan. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer un repasito todos. Cuenta, por favor. Para hacer una prueba. ¿Listo? A ver. Manos. Pelota a las manos. Lanzamos hacia arriba y decimos, oa, sin moverme. Estatuas. Oa, sin reírme. Cara de bravo. Oa, con una mano. Oa, con otra mano. Oa, media vuelta. Se queda de espaldas y mueve la colita. Oa, vuelta entera. Eso. A ver. Oa, sin moverme. Uy, pero sin caerse tampoco. Oa, sin reírme. Oa, con una mano. Oa, con otra mano. Oa, media vuelta. Oa, vuelta entera. Listo. Entonces, procedo a tomarles lista y luego les califico. A ver, vamos aquí. Apolo, Leonel. ¿Dónde estás? Presente. Vuelta. Sentadillas y payasitos. ¿Qué pasó con eso? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? Vuelta. Sentadillas. Payasitos. Perfecto. Armas, Dylan. Presente. Ven al cátter, Bianca. Presente. Calderón, Ani. Presente. Campos, Mateo. Presente. Cedeño, Erick. Presente. Chassi, Luisa, Renata. Chérez, Ainoa. Ainoa. Presente. Coyaguazo, Camila. Presente. Y las vueltas. Y los payasitos. Y las sentadillas. García, Mario. Corazente. Hinojosa, Liam. Hinojosa, Liam. Corazente. La vuelta. Las sentadillas. Los payasitos. Vuelta. Eso. Tú no sabes lo que hay que hacer cuando yo tomo lista, Liam. Tienes que darte una vuelta. La verdad, darte una vuelta. Vuelta, vuelta. Eso. Tienes que hacer dos sentadillas. Como que te sientas y te paras. Como que te sientas y te paras. Dale, sentadillas. Ya ves. No sabes porque no estás en clases. No atiendes. Todos. A ver, mírales a todos tus compañeros. Como ellos hacen. A ver, todos, chicos. Sentadillas. Sentadillas. Muy bien. Excelente. A ver, todos. Payasitos. Excelente. Todos saben hacer payasitos, Liam. Y tú no sabes hacer. ¿Por qué no estás en clases? A ver, mira cómo se hacen los payasitos. Mira. Si tu profesor a mí me da permiso un ratito, necesito ir al baño. Hola, vaya un pequeño, vaya. Mira, Eric. Mira cómo es, Liam. Brazos. Arriba. Esos son los payasitos. Y las sentadillas. Estiras brazos adelante. Te sientas y te paras. Te sientas y te paras. ¿Listo? A ver. Dale, Liam. Dale. Vuelta. Tres payasitos. Dos. Y tres sentadillas. Siempre que yo te tome lista, tú tienes que hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Está claro, Liam? Ya. Continúo tomando lista. López Abigail. Vencente. Licta Dilan. Sentadillas. Eso. A ver. Pero haga. Hace también. Vuelta. Sentadillas. ¿Qué fue? Dilan. Pacha Ámbar. Presente. Listo. Las vueltas. Las sentadillas. Eso. Bueno. Pilacuán Camila. Presente. Y la monga Matías. Matías. Certificado. Sandoval Michelle. Michelle. ¿Dónde está la Michelle? Ya se me fue la Michelle. No está Michelle, ¿verdad? No le veo. No, no está. Vallejo, Valentina, Adaís. Presente. Muy bien. Entonces, Michelle no tiene justificación. Chasis y Luisa tampoco. Solamente Pilamunga. Pilamunga. Ajá. Ok. Sí. Ahora sí, entonces, me voy a las calificaciones. ¿Sea lista, por favor, para dar la prueba, mis compañeras, mis compañeros? A ver, la prueba del O, ¿ah? Ani. Ani Calderón. ¿Lista? Ani Calderón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te veo por aquí. Ani, voy a anclarte la pantalla. Dime, aquí estoy. ¿Dónde estás? Calderón. Ani, ya te encontré. Ahora sí, te escucho, Ani. Prendeme tu micrófono. Bueno, y espero que hayas repasado. Vamos, dele. Me faltó la cara brava. Muéstrame. O, ah, sin reírme. Ah, ya, ok, listo. Ahí sí, ya, repasando y es otra cosa. Su nota es nueve. Listo, Chas y Luisa no está. Hinojosa. Hinojosa. Presente. Listo, te veo la prueba. Dale. Dale. Te estoy esperando. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sabes qué hay que hacer? ¿No? O, ah, sin moverme. O, ah, sin reírme. Esa canción tienes que hacer. A ver, hazla. O, ah. Y la pelota. O, ah, sin moverme. Tienes que lanzar cada vez que dices, oh, ah. Dale. O, ah, sí, dime. O, ah, sí, dime. Primero es sin moverme. O, ah, sin moverme. Luego. O, ah, sí, dime. Luego. O, ah, con otra mano. Luego. O, ah, láctame. Tienes que lanzar en cada O, ah. Vas votando ya dos. Sigue. O, ah, media vuelta. O, ah, media vuelta. ¿Y por qué te lanzas? Ok. Tu nota es siete. No te acuerdas casi nada. Licta, Dylan. Licta, Dylan. A ver, te veo. Prendeme el micrófono. Ambar. Prendeme el micrófono para poder escuchar a Dylan, por favor. A ver. Te escucho, Dylan. Dale. No te escucho, Dylan. No, te quedas con esa mala nota. No escucho nada de lo que dices. No estás trabajando. López, Abigail. Presente. A ver, mi pequeña Abby. Dame un segundito. A ver, mi Abby. Te escucho, dale. O, ah, si volveme. Arambas. Mire a la pelota. No me mire a mí. Mire a la pelota. O, ah, si me ve. O, ah, si me ve. Mira a la pelota. No me mires a mí. O, ah, si me ve. O, ah, si me ve. Ya. O, ah, si me ve. 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 Eso, sin reírte. Con una mano Ok, bueno Su nota, algo a mejorar Su nota es la mínima, siete Por favor Repasen las actividades Para que puedan tener buenas notas Ok Listo Vamos Ahora, venga para acá todos Por favor, mire algo Tiene que ver algo aquí, por favor Mire, mire, mire Esta es la palma de la mano Muéstrame su palma de la mano ¿Ustedes saben cuál es la palma? ¿Ya? Y haga un puñito, a ver Puñito Puñito Con esta parte de aquí Usted le va a pegar a la pelota No haga acá arriba Mire acá Dedito, dedito, dedito Candadito y cierre Eso Cierre Eso Ahí usted le va a pegar aquí a la pelotita Mire, con el puñito A ver Con la pelota Pegue puñito 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 A ver Con la una mano Y con la otra Péguele Con el puño Ampar, cierre el micrófono Con el puño Vamos Con el puño Péguele 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 con el puño Péguele con el puño Vamos Péguele con el puño Vamos Péguele con el puño Vamos Eso es Péguele con el puño Péguele con el puño Eso Siga, 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 siga Péguele Pero péguele con el puño Adaís Péguele 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 No, no Eso es botear Péguele a la pelota Con el puño Mira Haces un puñito Y le pegas a la pelota A ver Atrapa Pega Atrapa Pega Atrapa Pega Atrapa A ver Pegue Atrapa Y si pega muy duro Igual atrapa Pega Pega Atrapa Vamos A ver Péguele a la pelota Péguele Péguele Eso Muy bien Camila ¿Quién más le pega más duro? A ver ¿Quién le pega más duro? Bien Bianquita Ani Pégale Pégale Eso Buena Marito ¿Quién más le está pegando? ¿Quién más le pega la pelota? Dígame No te escucho Ani Dale Esa es la idea Mi amor Que usted Le pegue fuerte Que usted Le pegue duro Vamos Siga 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 Vamos Vamos Sígale Pegando 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 Profe Dime Dime Mi Bianquita Puedo ir al baño Corra Corra Aunque ya nos vamos todos Porque ya se acabó la clase Nos vemos la próxima clase Vaya a lavarse las manos Chao 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 Ya nos vamos Vaya a lavarse las manos ahora Corra Vaya a lavarse las manos Cuenta Cuenta Diez A ver Vamos a jugar Estatuas La mejor estatua A ver Ani Un, dos, tres Estatuas La estatua que va ganando Yo le digo Que estatua gana A ver Abigail Primera Camila Segunda Ani Tercera Bianquita Ganando Leonel Ganó Camila Ganó Dilan Ganaste Mateo Ganaste Marito Excelente Amber y Dilan Bien ¿Quién más va? Eric Perfecto Adaís Muy bien Ainhoa no la veo Y Liam no hiciste la estatua Perdiste Bueno Adiós Chao Chao Rami Buen día Buen día Buen día